Hay elecciones para la Asamblea en Venezuela, las encuestas todas indican que la oposición va a ganar por mucho en la que sería la peor derrota del chavismo en 16 años. Sin embargo, hay un enorme temor de un fraude electoral. Primero, porque el organismo que cuenta los votos está controlado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y segundo, porque el propio Maduro ha dicho que si pierde, gobernaría con un grupo cívico-militar. No se permitió la presencia de observadores internacionales. Muchos reporteros, incluyendo corresponsales de Univision, no recibieron visas de periodistas para cubrir las elecciones, pero el de Angélica González sí está en Caracas. La oposición acude a las urnas esperanzada en hacerse con la mayoría de la Asamblea Nacional por primera vez en 16 años. Los analistas discrepan en el número de curules que podrían ganar, pero no ponen en duda la hazaña, pues cuenta con entre 15 y 30 puntos a favor. Es muy importante entender que no es fácil proyectar qué tipo de mayoría va a obtener la oposición, que es la incertidumbre más importante. ¿Y eso por qué? Bueno, porque obviamente en el final de la campaña el chavismo sí logró algún repunte importante. Y es que ganar la mayoría no será suficiente. Si obtiene la simple con 84 diputados, tendrá poder, pero no para cumplir su promesa electoral de aprobar una ley de amnistía. Para eso necesita 112 diputados. Sin embargo, el chavismo tampoco tendría los votos para aprobar leyes habilitantes y estará obligado a negociar. Para la oposición sería un buen comienzo. El mensaje claro que está mandando el pueblo venezolano de cambio, y ese cambio significa no solamente cambio económico, significa cambio de actitud, significa tolerancia. Una palabra que perdió vigor en la campaña con el asesinato de un dirigente opositor en la misma tarima donde daba su discurso Lilian Tintori, quien no dudó en denunciar directamente al gobierno de atentar contra ella. Me quieren matar. Este no fue el único evento de violencia. Tiroteos, golpes y bloqueos de calle marcaron la campaña, donde el discurso presidencial actuó como gasolina al avizorar una posible derrota. Yo me iría a las calles a luchar con el pueblo, y la revolución pasaría a otra etapa. No esperen en mí, un cobarde. El presidente no da muestras de bajar el tono, aleja el diálogo y alienta la confrontación, algo que según analistas parece traerle buenos dividendos a su baja popularidad. En la calle la realidad es otra. Que Maduro saque todo el ejército, que le dé la gana, pero que vamos a votar, vamos a votar. En contra, pues estamos obstinados. Todas las personas que estamos aquí no tenemos que pasar por esto. Por favor, esto es hambre. Por favor, esto es una guerra, esto es una humillación. Yo creo que es una guerra económica. El presidente Maduro ha prometido que saldrá a las calles a defender las leyes revolucionarias si no tiene la mayoría en el parlamento. Algo que según los analistas puede hacer a través del Tribunal Supremo de Justicia, poder sobre el cual todavía tiene el control. Así regreso contigo, Jorge, a los estudios. Eléangélica, gracias por el reportaje.